Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia impresionante Un usuario de Xbox One, Battle Record Mundial de Gamerscore Uno de los usuarios más conocidos de la comunidad de Xbox Ha alcanzado la escalofriante cifra de 2 millones de puntos en Gamerscore Por nada más y nada menos, la colección de logros en el mundo de los videojuegos ya es una constante Muchos están incluso obsesionados por conseguir todos los logros en este caso O todos los trofeos en Playstation, en Xbox, son logros como ya sabéis Ahora este usuario en cuestión es alguien muy conocido en la comunidad de Xbox Se llama Ray Cox, aunque su nick en la plataforma de la consola de Microsoft es Stallion83 Y lo hizo de un modo muy especial, ya que reconoce que al ver que se acercaba a una cifra de esa magnitud Quería hacerlo con un juego de la franquicia de Halo, ¿no? Y así fue, ya que alcanzó los 2 millones mientras jugaba a Halo 2 Anniversary Incluido en el recombinatorio Halo The Master Chief Collection Tal y como establece desde la propia página de los récord Guinness, ¿no? Sin duda alguna, resulta un hito difícilmente igualable Y que es una marca prácticamente imposible para muchos usuarios No obstante, a buen seguro surgirán algunos otros usuarios en el futuro Que intenten disputarle el puesto Vamos, sin ningún tipo de duda Pero que le quiten lo bailado Espectacular Todos los logros que tendrá, todos los juegos que tendrá Como habrá impresión Es que es una... Solo pensarlo ya agobia Pensadlo un segundo Es que agobia, llega a agobiar Muchas gracias a todos por estar ahí Apoyad con vuestro like Compartid la información en vuestras redes sociales Ya que Youtube está rotísimo Se agradece que compartáis por Whatsapp Por Twitter, por Facebook Se agradece mil Y sobre todo, suscríbete con campanita Os invito a todos A que os unáis a la comunidad de Discord Segundo enlace en la descripción Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Subminta 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 ¡Suscríbete al canal!